1, 2, 3 y 4, todo pasa, pasa, super, tranquilito. Ya rompió el silencio Jessica Sirio. Jessica Wanda Judith. Me gusta la manera de conectar los temas. Ya va a romper el silencio Sofía Clerici, se viene, es lo próximo. Ahora le toca a ella hablar. En realidad, ella fue la que detonó la granada, porque fue un posteo de ella. No es que las descubrieron, una investigación periodística, les sacaron una foto. Ella subió a su Instagram, un día antes de las PASO, unas escenas que había grabado un mes antes. ¿Por qué razón? Con otro color de cabello. ¿Por cuántas razones? ¿Cómo otro color de cabello? Claro, porque en el video Hot tiene el pelo caoba. No vi el video Hot. No lo veas. No, me quisieron mostrar el video Hot y dije, no lo quiero. Dura poquito igual, ¿no? Lo viste. Pero ese es quien lo subió. Y ella también. ¿Ella? Sí, sí, sí. Es ahí, tiene el pelo, tiene el pelo. Él está arriba de ella, dando unos besos. ¿Y ella subió ese video? Sí, y está filmado tipo selfie. Claro, como que... Ella tiene la mano extendida. Como si estuviera abrazándolo a él. Como que vos estás arriba mío, Matías. Claro. Yo tengo el celular. Claro. Falta que hable él. Mejor que no. Sí. Pero me parece que... No, él no va a hablar. Él tiene que hablar. Él no va a hablar hasta después la selección. Igual estas cosas son su vida privada. La pregunta que tengo es a Jessica. El sexo con una, con otra, si se separó, no se separó. La cuestión legal es por otro lado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero. ¿Saben si a Jessica le preguntaron por Sofía? Sí, le preguntaron, le dijo, me sorprendió. Me enteré igual que ustedes. Me enteré por las redes, me quería morir. No, me quería morir, no sé, pero me sorprendí. Estaban separados. Bueno, Vladimir Putin aseguró que el accidente aéreo, o sea, pasó ese tema, ¿no? Nos olvidamos que... No, pero lo traemos por eso. Mató al líder de Wagner, fue causado por el estallido de una granada de mano dentro de la nave. Tranquil. ¿Qué opinamos? ¿Es comprobable? La respuesta es no. Incomprobable. No va a haber otra investigación. Explotó una granada dentro del avión y bueno... Caso cerrado. Un comité de investigación determinó que el accidente aéreo en el que murió el jefe del grupo paramilitar Wagner, Shevgeny Prigozín, se debió a que detonó una granada de mano en el interior del avión. Es difícil de pensar, si son todos militares muy avesados en el tema, que a alguno se le haya escapado la clavija. Llevan muchas granadas en el avión y bueno, aparentemente... Putin te va a decir que sí. Lo que dijo es que... Cuando explota una granada de mano, explotan... Si yo tengo cinco, explota una. Las otras cinco explotan. Para mí sí. Sí, para mí detonan. Para mí es como que explote un tanque en afta en un auto. Es una pregunta. Explota el de al lado y así. Claro. O no explota el de al lado. No sé, no sé, yo no sé. Uy, ahora estoy pensando... Sí, porque la granada dentro tiene pólvora. O sea, va haciendo combustión. Pero las ponen cerca o lejos, porque también depende de eso, digo. Si están en... No viste que están en hueveras. En una cara hay cinco granadas. Y yo tengo una, decido quitarme la vida y le saco... Tac, saco y explota. Pero vos decís que están puestas como bolas de Navidad. Sí. Sí, Matías, explotan. No, estoy pensando cuando... Él sabe mucho de granadas. Cuando explotan, cuando revientan un arsenal, o tipo Osama Bin Laden, o mismo más cerca, por caso Río Tercero, explota todo. Me gusta que le hagas patria. Viste que... Pará. No sé si las granadas... Viste que las granadas están como en un maple de huevos. Sí. Para mí, las granadas... Las granadas sí explotan todas. Pero, por ejemplo, un puñado de balas... No explotan. No, pero salen... No disparan. Salen disparadas. No disparan nada. Sí, para mí salen. Sí, salen a velocidad. ¿Nunca viste cuando la ponés en una sartén? Las esquirlas. ¿Vos cocinás balas? No, pero nunca vieron videos que... No, ¿qué están mirando? Bueno... Quiero ver tus búsquedas en YouTube, ¿eh? Este tema, caso cerrado. Caso cerrado. Lo que dijo es que se encontraron fragmentos de granadas de mano en los cuerpos de los fallecidos. Y que no hay impactos exteriores en el avión. Entonces, el problema fue, como todo, de adentro hacia afuera. Qué bárbaro. Y este es un clásico también. Podría ser el Rengo o la Negra, que está en pareja con el Rengo, no sabemos cuánto va a durar. Le robó el celular a un hombre, descubrió que era infiel y se lo contó a la novia. O sea, una ladrona... Un ladrón. Un ladrón robó un celular y descubrió que era infiel. Hola, reina. México. ¿Y cómo descubrió? Un día cualquiera, vos estás y te llega un mensaje de tu novio. Bueno, que lo de chorro vaya y pase. Pero ser un buchón. Un buchón porque no es que es una amiga tuya o quién. Día cualquiera, Instagram. Y tu novio dice, ¿qué es este tarado hablándome por Instagram? En vez de hablarme por WhatsApp. Era un cormudo. Gordo, me afanaron el celular. Fijate y avísale a todos los contactos que si te piden guita, mi nombre, qué sé yo. No soy yo. Acto seguido, ella, abro comillas, embarazada. ¡Oh! ¿Y él sabe? Por el Instagram ya sabes todo. Ella está embarazada y le voy a avisar. Ella está embarazada. Recibe un mensaje de un número desconocido que le dicen, Reina, hay un montón de transferencias que tu novio le está haciendo a distintas mujeres. Ah, ah, ah. Ya no es solo infidelidad. Ella le pide, mostrame de qué estás hablando, quién sos. Le dice, mirá, le robé el teléfono a un niato. El niato, por lo que veo, es tu novio. Le empieza a revisar el celular. Está lleno de situaciones con otras mujeres. Y le empieza a mandar capturas de chats, del home banking, todo. Y le manda todo y algo más. Estaba a punto de ser padre con otra mujer. ¡Uh! Muy buen. Pero ganaba muy bien el tipo. Se instala la polémica. Música de polémica en el mar. Se instala la polémica porque ahí ya hablamos de otra cosa. Ya hablamos de otro tema. El chorro, de golpe, un llamado de la justicia, quiere pasarse del lado del bien porque descubre transferencia, guita. Un chorro monólogo. Está teniendo dos hijos paralelamente. ¿Qué harían en ese caso? Ya sé que me van a decir, nunca robaría un celular, pero ponés que te lo encontraste el celular. Te lo encontraste. Pero empezás, ya no sé por qué empezaste a revisar, pero ves que tiene una novia embarazada y que además tiene una amante embarazada y transferencia a muchas minas, posiblemente, que ejercen la prostitución VIP. Yo se lo cuento a todo el mundo, salvo a los protagonistas del hecho. ¿En serio? Para mí, si hubiera sido un buen comerciante de esta persona, debería haber extorsionado a las partes. No, hace un montón. Y bueno, pero ya que está ahí... No, pero a ella, ¿cómo la extorsionás? ¿Qué retorcidas son? ¡Me gusta, me gusta! A ella no la podés extorsionar. No, al muchacho, al muchacho. Tengo tu celular y me acabo de enterar de cosas terribles que estás haciendo. O sea, no te voy a volver al celular. Te quiero ayudar. Te quiero ayudar, le dice. Te quiero hacer un mejor hombre. Pero vos ayúdame a mí también. Estoy de tu lado. Sí. Hacen falta cien mil razones para que yo no debes. ¿El chorro con códigos? Te paso mi CBU. No, el código no tiene ninguno. Capaz que es un chorro monógamo. No, para mí ese chorro gusta de la embarazada. ¡Un montón! Sí. ¿Gusta de la embarazada? Para mí el chorro le pintó la de... Yo en realidad soy bueno. Afané porque me afané un celular, un oportunista. Y te andás a ver en qué circunstancia. Pero jamás tendría dos familias, ¿sabés? Pero te lo notifica. Te lo cambio por... Te encontrás tu celular y tenés en exclusiva las imágenes del Shattergate. ¿Qué hacés? El 99% de la gente las publica. O las vende. O las vende. O las vende a un medio. Sí, las vende. Ah, se las vende a un medio. Yo no... O sea, ni en pedo lo llamo a los protagonistas y le digo, te extorsiono, tengo la... No, no, no. Se las vende al jabo. Eso es una posibilidad. A un candidato opositor, no, no la veo tampoco. Pero encontrás un político encumbrado haciendo el amor con una... Con una vedette. Muy famosa. Ponele. O sí, o conocida. Qué dilema, ¿eh? Se las vende a esa aventura. No, 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 no. No, no, no. Yo no hago nada. ¿Con la mía? Yo no hago nada. Yo no hago nada. No, pero por ahí se la mando a alguien. La pasás al chat de todo pasa. Digo, claro. Se la paso... Bueno, pero ahí ya se la diste a 10 personas. Ahí Marcos Maquez se la vendió. Y Marcos a los 10 minutos la vendió. Marcos la hizo guita. A los 10 minutos la vendió, sin duda. Y vos no hiciste guita y la hizo Marcos. Marcos, pones el micrófono para saber cómo obrarías en un caso así. Porque Emi se encontró un celular en la calle. Lo empezó a revisar para devolverlo. Y no va que ve un video de un político haciendo el amor con una vedette. No quiere publicar las escenas. Ella, porque le da vergüenza. Pero las pone en el chat de todo pasa. Queremos saber cuántas guitas podés sacar por esto. Ah, no, no. Yo pensé si había que devolverlo en el celular. No, no. Para mí siempre hay que devolverlo. Distorsionás a las partes, se lo mandás a Ventura. ¿Cómo obraría un Marcos Maquez? Alguna vez lo pensé. Pero el político siempre es mucho más picante que uno. Entonces no hay que meterse. No hay que saber. Viste como con los montañas, con los Ventura. Hay que tener mucho cuidado. Con la gente poderosa. Sos tremendo, Marcos. Sos tremendo. Es un político de segunda línea. No es el... Un concejal, ponele. Pero tiene amigos. No, pero es conocido, pero es conocido. Sí, un ministro, ponele. Y bueno, se le puede sacar... ¿Qué estamos hablando? No, esto es un marco. Ya estaba entrando, ya estaba entrando. Estaba a punto de entrar. Bueno, esta es la...